¿Cómo están queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como siguiente unidad huesos de la columna vertebral y la caja toráxica con los estudiantes de cuarto de secundaria. Como siguiente tema correspondiente a esta unidad, tenemos huesos de la caja toráxica. La caja toráxica o tórax es una cavidad constituida por elementos óseos y elementos cartilaginosos. Los elementos que constituyen el tórax son la región de la alumna. La región de la alumna constituye la región posterior de la caja toráxica. Las costillas. Las costillas están ubicadas lateralmente y constituyen la región lateral de la caja toráxica. El esternón. El esternón está ubicado por delante de la caja toráxica. El diafragma. El diafragma es un músculo que limita a la caja toráxica en la región inferior. Las funciones del tórax son las de proteger el corazón y los pulmones, pero también es un elemento esencial en la mecánica respiratoria, es decir, en los movimientos de inspiración y expiración en el acto respiratorio. Las costillas. Las costillas son 12 pares de arcos óseos que se articulan en la parte posterior con la columna vertebral, específicamente a través de las vértebras dorsales. En la parte anterior se articula con el esternón a través de los cartílagos intercostales. Las costillas de acuerdo a su ubicación de arriba hacia abajo y la unión del esternón se clasifican de la siguiente manera. Los primeros siete pares de costillas se articulan directamente al esternón y son llamadas costillas verdaderas. Los tres pares de costillas siguientes, sus cartílagos se unen directamente a la séptima costilla verdadera y son llamadas costillas falsas. Las dos últimas pares de costillas, es decir, el par 11 y el par 12, poseen un extremo libre y son llamadas costillas flotantes porque no se articulan con el esternón. Descripción de una costilla. En una costilla se considera un cuerpo óseo y dos extremidades. Una extremidad anterior o esternal porque se articula con el hueso del esternón. Una extremidad posterior o vertebral porque se articula con la vértebra dorsal. Tenemos una ilustración de la descripción de una costilla a través de la caja toráxica. En la región o el borde posterior podemos distinguir la siguiente estructura de la costilla. Una cabeza que se articula con la carilla articular del cuerpo vertebral de la vértebra dorsal. Un cuello que es la región intermedia entre la tuberosidad de la costilla y la cabeza de la costilla. La tuberosidad de la costilla se articula con la carilla articular del apófisis transversa de la vértebra dorsal. Presentamos también posteriormente un cuerpo óseo en forma de arco. En el extremo anterior se puede distinguir el punto de articulación de la costilla con el cartílago intercostal. Características del esternón. El esternón es un hueso impar plano situado en la parte anterior de la caja toráxica. Mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros de longitud y de 5 a 6 centímetros de ancho. En el esternón podemos distinguir las siguientes partes o secciones. El manubrio o mango presenta una escotadura superior que es llamada horquilla. Esta escotadura presenta en la parte superior o en el borde superior unas carillas articulares para articularse con las clavículas. En los bordes laterales presentan unas carillas articulares para articularse con la primer par de costilla verdadera. El cuerpo. El cuerpo presenta seis carillas articulares para articularse con las seis restantes costillas verdaderas. En la parte inferior se distingue la apófisis sigfoides. Esta apófisis es una porción terminal que es de naturaleza cartilaginosa donde se inserta el músculo del diafragma y coayuda en la mecánica de la respiración. Muy bien queridos estudiantes espero que esté comprendido el tema. Se enviará actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.